Me disculpan por interrumpir esta escena de amor tan romántica. Pero ya tenía noticias de que podía encontrarte aquí, así que no me sorprende nada. Tú lo sabías, pero... si nosotros queríamos mantenerlo en secreto. Hay ciertas cosas que no se pueden mantener en secreto por mucho tiempo. Pero... si nosotros no se lo habíamos dicho a nadie, queríamos pues que fuera una sorpresa. Yo no creo que sea algo tan maravilloso y novedoso como para que todo el mundo lo sepa. ¿A qué te refieres? Y todavía tienes el cinismo de preguntármelo. Es muy evidente, Griego. No hacen falta las palabras. Las miradas son suficientes. Lo que yo vi cuando entré por esa puerta es más que suficiente. Estaban abrazados, a punto de besarse. Pero si lo que estábamos era... Mira, en todo caso no tienes por qué meterte en esto. Ella sigue siendo mi mujer legalmente. Mira, no me hagas reír, psicólogo. Es mi esposa, esa es la verdad. La verdad es que están en trámites de divorcio. Cuando ella sea libre puede hacer lo que le plazca, pero mientras tanto no. Bastante odio que demostraste allá en el tribunal cuando declaraste en contra mía, ¿no? Pero no te voy a permitir que me sigas faltando el respeto. No voy a permitirte que sigas utilizando mi apellido para mancharlo, Beatriz. No te lo voy a permitir. ¿Me oyes bien? Mi apellido se respeta. Yo no estoy haciendo nada malo. Pero bueno, Beatriz, ¿hasta qué punto llega tu inconsciencia para pensar que no estabas haciendo nada malo al lado de este hombre? Cuando sabes que todavía estamos unidos legalmente. ¿Qué fue, chico? Piensa lo que tú quieras si te da la gana de creer eso. Créelo. Es que no se trata de que me dé la gana de creerlo, no. Porque yo te vi y no te lo voy a permitir, ¿me entiendes? Tú y yo ya terminamos. Lo nuestro murió. No, pero legalmente permanecemos unidos. A mí la ley me tiene sin cuidado. Pues a mí sí me importa la ley y estás en el deber de respetarme. Mire, señor psicólogo, déjese de razones. Cada quien es cada quien. Lo tuyo es envidia. ¿Ah, sí? ¿Envidia de qué? De mí. Que Beatriz esté ahora conmigo. Estás muy equivocado, ¿viste? Yo solo estoy defendiendo mis derechos. Te embustan, eso es puro cuento. Lo que tú estás es celoso. Celoso. Aquí en la conchinchina. Ah, sí, celoso yo. Yo no puedo estar celoso de alguien que ha dejado de importarme. Bueno, si no te importo, ¿qué haces aquí, ah? Porque abres la puerta y entras sin tocar. O sea que tú querías que yo avisara antes de entrar para que no lo sorprendiera juntos, ¿verdad? Hay que avisar entonces antes de entrar. Pero la próxima vez tendremos la precaución de cerrar la puerta para evitar interrupciones. Pues no habrá próximo... ¡Por favor, Arturo! Yo no quiero rollos aquí. Vete, vete, Arturo. Ah, sí. Ahora lo defiendes, ¿verdad? Qué ironía. Ahora lo defiendes. Las cosas han cambiado, psicólogo. Pues no te permito que aceptes a este individuo en esta casa. Hasta que no salga la sentencia de divorcio, este señor no pone un pie en esta casa. ¿Y qué me vas a hacer si lo hago? Tú no sabes de lo que yo soy capaz, Beatriz. Uy, cuánta pasión. ¿Quién se iba a esperar eso del frío y estirado, doctora Olimendi? Vete, Arturo, por favor. Tú no dijiste que ya no te importo. Entonces olvídate de mí y déjeme vivir mi vida. ¿Tu vida? Sí, mi vida. Que todo el mundo ha hecho con ella lo que le ha dado la gana. Incluyéndote a ti, ¿sabes? Ahora yo quiero empezar a vivirla por mi cuenta. Hacer con ella algo hermoso, algo grande. Así que, por favor, no te me atravieses en el camino. Porque aunque tú digas que tienes derecho, no los tienes. Vete y déjame. Vete, Arturo. Me parece un reloj. Ay, de verdad, doctor, que ya mañana puede irse. Sí, de verdad, verdad. Pero eso quiere decir que está bien, ¿no? Claro. Ay, qué alegría. Pero eso sí, antes de irse tengo que darle unas recomendaciones que debe seguir al pie de la letra, señora Paredes. Ay, doctorcito, mire, yo la sigo al pie de la letra, al pie del cañón, al pie suyo, a lo que sea. Contar, dime de aquí. Está muy bien, Mayita. Sí, Mayita. Ese es mi Mayita. Bueno, entonces yo me voy, después vengo y hablamos, ¿sí? Está bien, pues. Gracias por el favor, doctor. De nada, preciosa. Estás pegando duro. Preciosa. Vale, déjate esa, Mayita, que yo no estoy para juego. ¿Viste cómo le hizo el bigote? Bueno, Chely. Mira, Mayita, ¿no te has fijado que estoy hablando mejor? Sí, chica, de verdad. Esos libros son buenos. Bueno, te están poniendo así como, como culta, como educada. ¿Por qué no me vas a venir a buscar mañana? Bueno, va a tener que ser bien temprano porque en la tarde voy a estar ocupada con una cosa. Ajá. ¿Por qué no me dices en qué andas metida? Estás hablando así como si tuvieras un negocio. Ven, ya no voy a estar ocupada. Ni que fuera gente importante. Bueno, a lo mejor lo voy a hacer. Digo, a lo mejor lo voy a hacer. Mira, no me vengas con el cuentico, ¿sabes? No me vengas con lo mismo de Leo que ya parece una piña con eso de que tú vas a ser estrella. ¿Qué es lo que? Bueno, yo me tengo que ir. ¿Ok? ¿Tan rápido? Sí, Mayita, porque tengo un hambre, ¿vale? Me siento como fatigada. ¿Sí? ¿Estás fatigada? Sí, como si tuvieras fatiga. Ay, no, niña. A mí no me parece porque tú con el traje, Mayita, yo te veo como más gordita. Como redondita, no sé. ¿Tú crees, Mayita? Sí. Bueno, ¿sabes qué? Que los pantalones ya me están quedando apretados. Pues yo no entiendo porque más bien me siento como enferma. Sí, qué raro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sientes, Beatriz? Bueno, siento que como que la cabeza me da vueltas y el estómago los siento jalado. Perdón, alado. Mayita, sí, alado. Y bueno, me da un hambre que ni contarte. Y ahorita me voy, Mayita, me voy a comer porque después me da una moridera como la del otro día y empiezo a ver lucecitas. Bendición, Mayita. Chao. Dios te bendiga, mi amor. Mira, Mayita, grábate este nombre. Alondra. ¿Alondra? Ay, San Pancracio, vengase para acá. ¿San Pancracio? ¿En qué andara metía Beatriz? Ay, Dios.